Pobrecito de Molango Su tarde en tierras extrañas Con el rostro muy cansado Se recuerda de su madre De su padre y sus hermanos Molango, Molango Pobrecito de Molango Y de la esclava Anaís Perseguidos y amarrados Huyeron encadenados Tratando de conseguir Su felicidad negada Molango y Anaís nunca Pero no viste de nada Molango, Molango Ay, Molango, y Anaís Molango, y Anaís Huyeron Ay, Molango, y Anaís Huyeron Señor, ¿por qué los seres No son de igual valor Que se amolambo Ay, Molango, y Anaís Huyeron Un latín se murió Como sucio morango Y los dos fueron esclavos Te digo yo Ay, Molango, y Anaís Escucheme LlebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebreHeare Con permiso ahora voy a cantar Un huevo en tu amorambo Ay, amorambo, ya nadie suñaron Un buraco que no digo yo Que si no hubiera Sabroso, que dicha